Buenas tardes, estamos aquí en Plaza de las Flores, Feria de las Flores Medellín 2016 con los personajes paisas que vienen a interactuar con todos nosotros. En primer lugar, está la plaga, el culebrero. Bueno, claro que sí, sanga, catanga, la llevo a la manga, le bajo la tanga y su hace ave maría. Ya llegó el que faltaba, el que todos esperaban, el que la familia necesitaba, el más pequeño, el más grande. ¿Por qué viene Juan Tregar? ¿Por qué viene Juan Resetar? Primero que usted está preguntando quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Sí, aquí donde usted me ven, yo soy el brujo de Quimbaya, ayudarlos, he venido, les devuelvo el ser querido, los tumbos y dan papaya. Mi receta nunca falla porque yo soy un culebrero de fama. Con mis hierbas y mis ramas yo soy capaz de poner a su moza y su mujer durmiendo en la misma cama. A ver, gitana, ¿qué tenemos de sorpresa para toda esta gente? ¿Tu nombre? Pues yo les tengo de sorpresa la suerte que a cada uno les espera. Y los espero en la Plaza de las Flores para adivinarles la suerte, el aura y todo lo que el futuro les espera. ¿Cómo se llama usted, hombre? Yo me llamo Gurrim Bulalio. ¿A qué vino aquí a la Plaza de las Flores? Yo, yo vino a conseguir novia, acosame a esta Plaza de Flores. ¿Una novia fea o una novia bonita? Así, así como es. Ah, venga para acá, zorrita, hágame el favor. Aquí tenemos a la monja del pueblo. Ah, no es zorrita, sino qué? Zorrita. Zorrita, hay que hacer el énfasis. Cuéntenos, a ver, ¿usted por qué vino? Ay, pues yo vengo a llevarme todos los que están acá que se están manejando mal. Me los voy a llevar para la iglesia. En la Plaza de Flores nadie, nadie se maneja mal. Muchas gracias Telemedellín, con mucho gusto.